Hola, soy Marta Elena Ramírez del programa Voz Pública. Esta mañana hemos dado difusión a la postulación que estamos haciendo de don Francisco Paco Huerta, periodista mexicano, para que sea merecedor de manera póstuma de la medalla Belisario Domínguez, máxima presea que otorgue el Senado de la República. Paco Huerta abrió los micrófonos de sus emisiones radiofónicas, sus emisiones Voz Pública e Inocente o Culpable, a la libre expresión de los ciudadanos. Amas de casa, obreros, campesinos, activistas, políticos, todos pudieron participar en esa tribuna pública, que fue una escuela de democracia también para la ciudadanía. Darle la voz al ciudadano implicó para Paco Huerta ser perseguido y hostigado. Cuatro ocasiones sus programas fueron sacados del aire, otras tantas se le impidió regresar al cuadrante radiofónico. Fue un luchador por la libertad de expresión, pero más que la libertad de expresión de él, defendió la libertad de expresión de los ciudadanos. Hizo también, con ese programa radiofónico, donde le dio voz a la ciudadanía, convirtió al mexicano raso, al mexicano común, en un interlocutor político de los políticos. Convirtió al ciudadano en interlocutor del poder político para que existiera, para que se le hiciera caso. Y también el ciudadano aprendió a enjuiciar la tarea de gobierno desde un micrófono. Son muchos los méritos de Paco Huerta para recibir la medalla Belisario Domínguez. Estamos recabando firmas, estamos invitándolos a que se unan a esto. Defender la palabra de los demás es defender la palabra nuestra. Muchas gracias.